Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Echos of Wisdom, hoy día vamos a ver cómo conseguir el abanico dorado que es fabricado con plumas doradas que al sostenerlos te sientes completamente radiante, así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Para completar esta prueba o conseguir este objeto tenemos que llegar hasta el oasis que se encuentra acá en el desierto Gerudo. Una vez que llegamos aquí vamos a ingresar a esta carpa y de hecho inmediatamente vemos que acá se encuentra el abanico. Dice, ¿te llamó la atención el abanico? Si lo quieres estarías dispuesta a dártelo, pero antes quiero comentarte algo, vamos hablemos con ella entonces. Hola, te doy la bienvenida al centro de cultivos de mango, nos dedicamos a investigar métodos de cultivos en preparación para posibles crisis que puedan amenazar en el futuro. Mi campo de investigación es el cultivo de mango robusto. Tras muchos estudios logré desarrollar semillas de mango robusto que crecen con gran rapidez. Si difundo los resultados de la investigación podrá ayudar con mucha gente en un futuro, sin embargo hay un problema. Esta variedad crece muy rápido pero también se estropea a la misma velocidad. Me resulta muy difícil recoger la cosecha a tiempo. Y si no puedo recoger los mangos, tampoco puedo obtener los datos necesarios. Si todo sigue así, la investigación se quedaría sin fondos. Ok, perfecto. Dale, vamos a aceptar el desafío. Por 10 rupios me va a dejar participar entonces. Y estos mangos se recolectan simplemente con la R, o sea con el giro. Vamos, si se dan cuenta. R, R, uno ve dónde van a aparecer. Aquí van a aparecer. Bien, bien. Bien. Perfecto. Acá arriba va a aparecer otro. Ahí está. Me queda en la esquina. Bajamos. Aquí ha salido otro. Muy bien. Ok, ya los tenemos casi todos. Ya completado en todo caso los 40. Ya ahí están los 50 mangos. Excelente. Lograste recolectar todos los mangos. Me dejas a no nadada. Gracias por ayudarme a recopilar tantos datos. Me serán muy útiles. A cambio quiero que te lleves una buena cantidad de mangos robustos. Dale, ahí me lo dio. Eres la primera persona que recolecta mangos así de bien. No esperaba contar con alguien. Dale, dale. Por cierto, también dispongo de unas semillas especiales que producen cosechas incluso mayores. Las había apartado por diversos motivos, pero te puedo hacer una excepción contigo. Ya, dale. En resumen, ahora tengo que volver a hacer esto, pero con la fruta especial. Esto es exactamente lo mismo, pero van a aparecer algunas raíces también que debes esquivar. Aquí va a ganar unos segunditos. Apenas entremos, coloquemos camas saltarina, una a cada lado. Y ahora empezamos. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Ahí apareció una raíz. Esa la dejo. Vamos. Por acá. Otra raíz. La dejo. Pero con esta sigo. Sigo por acá. Perfecto. Uy, era de acá. Teniendo en cuenta que es fundamental haber dejado las camas saltarinas ahí. Ya, y acá. Otra vez. Pongo la cama. Voy a ir por los de arriba. Y ahora dos de abajo. Ya, no lo alcancé todos, pero supere los cincuenta. Así que estamos tiki-tac. Dice Magnífico. No esperaba que fueras capaz de recolectar tantos frutos de esas semillas. Aunque con la habilidad que tienes no deberías sorprenderme. Quiero darte este abanico dorado como prueba de mi gratitud. Lo recibí hace mucho tiempo, cuando participé en un concurso de baile. Ahí está. Tengo el abanico dorado. Fue fabricado con plumas doradas. Al sostenerlo se siente completamente radiante. También puedes quedarte con alguno de los mangos robustos que recolectaste. Y... Muy bien. Me ha dado cinco mangos robustos. Muy bien. Amigos, vamos a dejar este video hasta acá. Entonces ya tenemos lo que sería el abanico dorado. Obviamente, si este video te gustó, te sirvió, te ayudó, te recuerdo que me puedes apoyar dejando un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la próxima. Adiosito, amigos míos. ¡Suscríbete al canal!